Si quieres decocotarse o debo estarse al espinazo No más siguen mi amiga si ven corriendo el pecado A subir la gota corta bailando con cocotball A partir de este momento A partir de este momento Representa 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 Merengue Dominicano Merengue Dominicano Al estilo de Al estilo de El estilo de El estilo de El estilo de De Ciudad Guayana De Ciudad Guayana Suelta La Banda Chula Chupando Mamón Mamonero En el campo que nací Hay una fruta preciosa Que le llaman el mamón Hay que fruta más sabrosa Me gustan todas las frutas Yo no tengo distinción Pero a la que me da gusto Ese bendito mamón Y a las mujeres le gusta A los hombres le gusta A las mujeres le gusta El mamón A los hombres le gusta Tu quieres chupar El mamón El quiere chupar El mamón Ella va a chupar El mamón Yo quiero chupar El mamón Tu quieres chupar El mamón Ella va a chupar El mamón Yo voy a chupar El mamón Y el va a chupar El mamón Mamonero La Banda Chula De Ciudad Guayana Aleiro Mato Y a ti ¿Te gusta el mamón? ¿Cómo que no? Eh Yo sé que te gusta Mujeres En la ciudad de Nueva York Se oyen los comentarios Que en Santo Domingo El mamón está acabando A Elby le gusta el mango Y a Tony su melón Pero yo me vuelvo loco Con mis zapas son mamón Y a las mujeres le gusta El mamón A los hombres le gusta A las mujeres le gusta El mamón A los hombres le gusta El mamón A las mujeres le gusta El mamón A todo el mundo le gusta A las mujeres le gusta El mamón A los hombres le gusta El mamón Voy a chupar El mamón Aquel va a chupar El mamón Ella va a chupar El mamón Yo quiero chupar El mamón Si tú vas a chupar El mamón Si tú vendieras mamones Y yo mamones comprara Cuántos mamones me diera Si yo pidiera rebaja Uno, dos, tres mamones Échamelo en esta bolsa ¡Ey! ¡La Friota! ¡Ey! ¡La Friota! ¡Qué bola, eh! Raider Mendes Raider Mendes Mi senador gráfico Me gusta esta faldita Que tú siempre te pones Ay, oye mamacita No use pantalones Cuando va caminando Con esa chulería Se va subiendo todo Que pierna mamma mía ¡Ay, qué chula! Se queda la faldita ¡Ay, qué chula! Me queda mamacita ¡Ay, qué chula! Se queda la faldita ¡Ay, qué chula! Me queda mamacita ¡Mira! Dame un tajo De ese muro, muchachos Cuando tú te la pones Los tigueros de esquina Te van chequeando todo Y tras de ti caminan ¡Ay, no, no te la quites! Déjate la faldita Pa' yo chequear entera Esa pierna tan gordaza ¡Ay, qué chula! Se queda la faldita ¡Ay, qué chula! Me queda mamacita ¡Ay, qué chula! Se queda la faldita ¡Ay, qué chula! Me queda mamacita Mira Poche está como tuvo con su mini Pero de fleco de coco En sesión En sesión En sesión Más fino Más fino Mezclando para Mezclando para Expansión De Ciudad Guayana Y este tema va para todas las mujeres Que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Fulano Yo tengo un amigo mío Se casó con una jeva Ella hacía muy sencilla Ella hacía ella muy seria Y cuando pasó el tiempo Se hizo una devoradora Le da golpe la galleta Ella es una abusadora 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 Hasta las 15 Hasta las 15 ¡Uh! ¡Y esa! Abusadora Y Mayra Abusadora Seline Abusadora Y Yuli Abusadora Inés Abusadora Y Calán Abusadora Jessica Abusadora Y Vicky Abusadora Cállale un tragusá Cállale un tragusá Cállale un tragusá Sam, sam, sam Ok, 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 ok Una mujer como esa No se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que modarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tengo novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como es debido Una mujer como esa Se encuentra Donde quiera Bambu Al Bambu Y esto es Por solo Por solo Por solo Y en inglés Salto Y otra vez Salto Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Llegó el poder del mereque A huyir Raider Méndez Raider Méndez El más creativo El más creativo Raider Méndez El diseñador gráfico Ella le gusta abusar Ella le gusta abusar Ella le gusta abusar Sa, sa, sa Ella le gusta abusar Ella le gusta abusar Ella le gusta abusar Sa, sa DJ Y es loca que está Más fino Lo que estoy 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 No te estoy Echando ¿Eh? Que tú quiero ¿Qué? 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 Que tú quieres Un jugo de tamarita Para brindarte Lo de aquí A Tamarito Limpio Pide, 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 por tu boca pide Pide, 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 por tu boca pide Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que cuando estoy enamorado soy así de simple Tú quieres la luna entera, pídela que aquí la tienes Que que, que aquí la tienes Que que, que aquí la tienes Tú quieres una casa bella, pídela que aquí la tienes Que que, que aquí la tienes Que que, que aquí la tienes Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando, eh ¿Qué tú quieres? ¿Qué? 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 Esto quiere un jugo de tamarita para brincarte este domingo Y papi, una birra o una peteña Rocabandero, el tamarín no da un sueño Ahí, ahí, como quien a quiera la cosa No, 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 no La mujer no debe sudar, la mujer no debe sudar El sudor no se hizo pa' las mujeres, pa' las mujeres No se hizo pa' las mujeres, pa' las mujeres La mujer no debe sudar, la mujer no debe sudar Si no debe, no debe sudar, la mujer no debe sudar Sé que te está sudando, porque te calienta el sol Sé que te está sudando, porque te calienta Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, 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 sol Que tú quieres un jugo de tamarizón para brindarte un pedo amigo El fin es así Eso no es mentira mija, eso es seguro, seguro Seguro, seguro, que ahora lo que está en el corazón Los hombres maduros Y nosotros Eso no es mentira mija Eso es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro, que ahora lo que está en el corazón Los hombres maduros Que le gustan el cuarenta Y el mico de diecisiete Que le gustan el cincuenta Le gustan mucho a mis primas El marido de la vecina Son sesenta y yo mis primas Así como usted lo ve Eso no es mentira mija Eso es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro, que ahora lo que está en el corazón Los hombres maduros Que ahora lo que está en el corazón Los hombres maduros Te embuste Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Es verdad Eso no es mentira Es verdad Es verdad Es verdad Lleva algo de mi papá Se te quita Se te quita Se te quita Son más interesantes No son inseguros Saben lo que tienen los hombres maduros Eso dicen los hombres maduros Son más cariños Y tienen el truco para la mujer Eso no es mentira mija Eso es seguro, seguro Seguro, seguro Seguro, seguro Que ahora lo que están en el corazón Los hombres maduros Que ahora lo que están en el corazón Los hombres maduros Los hombres maduros Que te lleven a mi papá No me conviene por eso Yo la voy a dejar No me consiguen los amigos Porque Yo la voy a dejar Porque Yo la voy a dejar Porque Yo la voy a dejar Y tengo una tristeza por dentro Que me mata Que me mata Si ella es linda y buena moza Si es sincera y buena esposa Si es amante y es amiga Ella fue la preferida ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tú la vas a dejar? ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué tú la vas a dejar? Escucha mi hermano Lo que te voy a contar Ay, ay, ay Yo andaba perdido anoche Y a un hotel Fue mi hospedé Y a subir las escaleras Sorpresa que me llevé Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le sea de tonto En su casa dormidita Era mi mujer Que bajaba tranquilita Y yo que le sea de tonto En su casa dormidita Se me puso alante Y me dijo así Ajá Muak Así te quería encontrar 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 Está bien Pero sigo Haciendo merenguito Toma Eso te mató Y lo mató a los dos DJ La única banda que toca Hasta las 15 de la mañana Por eso yo Hasta las 15 de la mañana Música Y yo suelta la mañana Y yo suelta la que la se capullan Música Y yo suelta la que la se capullan Música Tanga Tanga Cuando te flores Tanga Qué rico es Tanga Si es en la playa Tanga O es en la casa Tanga Esa tantita Tanga A mí me mata Tanga En Tanga Me gusta vivir en Tanga Yo quiero tener en Tanga Qué linda te ves en Tanga Bótelo otra vez Al mambo Al mambo Al mambo Y ese lo ves Orozolio 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 Y en inglés Salen tú Y otra vez Salen tú Y otra vez Pero llegué a los tres Pero llegué a los tres Hasta las chistes Música Esa tanga me pone Esa tanga me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa gistrín me pone Esa vaina me pone Esa cosa me pone Esa tanga me pone Esa tanga me pone Y cuando estoy caliente Me bebo un vaso de agua Agua es rap Rabo es mono Monopoli Policía Se acabó Toca chica Este es una historia triste La que le voy a contar Una historia triste La que le voy a contar No tiene doble sentido No vayan a más pensar No tiene doble sentido No vayan a más pensar Era un viejo que morir Se quería un último deseo Un viejo que morir Se pedía un último deseo Y llamó a todos sus hijos Desde lindo hasta hay más feo Llamó a todos sus hijos Desde lindo hasta hay más feo Todo el mundo Se miraba a la cara Aquello era una noche Decisiva No sabía si el viejo se quedaba No sabía si el viejo se quedaba O se iba Y todos lloraban Era un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Un caso muy extraño Porque el viejo casi muerto Quería que le diera un beso En cada parte de su cuerpo Él quería un beso En cada parte de su cuerpo Todo lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Lo que el viejo decía Rimaba por donde quiera Con los nombres de sus hijos Y oigan de que manera Con los nombres de sus hijos Y oigan de que manera Emiliano Dame un beso en la mano Teresa Dame un beso en la cabeza Chichi Dame un beso en la nariz Chancho Dame un beso en el pecho Aleja Dame un beso en la oreja Rosa Dame un beso en la boca Vicente Dame un beso en la frente Pirulo Ven que no se tuviere muchacho Ven a atender tu viejo Dame un beso Tu sabes a donde No hay no Pa' pensarlo Oh, machulo Escucha el espectáculo musical Más buscado En toda Venezuela El fin de España Hey Oh Escúzame si te estoy confundiendo Pero yo como que te he visto Yo como que te he visto Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto 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 A donde que yo 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 te he visto Yo como que te he visto Yo como que te he visto ¿A dónde que yo te he visto? 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 Yo como que te conojo Yo como que te conojo Yo como que te conoko Sie Tu cara como que me familiaré Por casualidad Tú te ves un baile mío Ay, es que yo te he visto, sí Ahí fue Yo sí la conampo La banda chula Vamos a ver si el tigre que matica a la chiva Yo como que te he visto Yo como que te conoco Yo como que te he visto Yo como que te conoco A donde que yo te he visto 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 Tú me pareces a alguien 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 Y yo como que te he visto Y yo como que te conoco Yo como que te he visto, yo como que te conozco Mira, tú tienes familia en Monado Ahí es que yo te he visto, sí ¿Cómo que no? Porque he equivocado Jochi Rodríguez Yo como que te he visto Y a Ramoncito Si te he visto, no te acuerdo Si te acuerdo, no se lo Con todo el fin de extranción ¡Ah! Estado de vacaciones ¡Ah! Pero ya llegué ¡Ah! Tu toro ¡Ah! El ejército del trastrero ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Ah! Vaca Deja de cantar Y dale la leche A tu becerrito ¡Ah! Vaca Deja de cantar Y dale la leche A mi becerrito ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Ah! ¡Ah! Vaca Llegó tu marido ¡Ah! ¡Ah! Y soy yo Que llevo los pantalones ¡Ah! Y tu la falta Vaca ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Ah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro El que tiene los cachos El que manda en la casa El que tiene los cachos El que manda en la casa El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro El que tiene los cachos El que manda en la casa El que tiene los cachos El que manda en la... El toro Vaca Deja de guayate ¡Ah! Yo soy tu toro ¡Ah! 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 Mariboco Y te va a quedar ahí ¡Ah! Va a llevar ¡Ah! ¡Ah! La vaca ¡Bú! La vaca ¡Bú! La vaca ¡Bú! La misma vaca ¡Bú! La vaca ¡Bú! La vaca ¡Bú! La vaca ¡Bú! La misma vaca Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad Tengo una vaca lechera Una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, mu, la vaca, mu, la vaca, mu, la misma vaca Cuide, cuide, papo, dedo Cuide, papo, dedo A que tú no sabes, porque me hago el títano y vaca lo que me trae A que me trae, niña Nada, nada, nada Cuide, cuide, papo, dedo Cuide, cuide, papo, dedo Cuide, cuide, papo, dedo Cuide, cuide, mala fe, mala fe La vaca, la vaca, la vaca La misma vaca, la vaca Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Tengo problemas en el barrio cuando la tengo a chica Todos los tigres de esquina me la quieren ordenar Todos los tigres de esquina me la quieren enseñar La vaca Y la vaca Y la vaca El toro de mi vecino te enamora de mi vaca Pero voy a cantarle por el tuplado ¡Ay, señorita, mi hermanito! La vaca! La vaca La vaca La misma vaca La amigo, vale La vaca La vaca La vaca La misma vaca ¡Vamos! Puiri, 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 papa, puiri, puiri, puiri Pme tarde, letra, 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 letra Puiri, 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 papa, puiri, 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 puiri ¡Trompeta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!